Muy buenos chicos y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a ver 12 apuestas para que las ganéis siempre Son 12 apuestas que vas a ganar seguro Y lo que mola es que son con objetos diferentes Con huevos, con cartas, con monedas, con dados, con todo O sea, son objetos que algunos de ellos los podéis encontrar fácilmente en un bar Es decir, que podéis improvisar la apuesta en ese momento Vais a volver locos a vuestros amigos porque no van a saber Como ganar esas apuestas y vais a conseguir todo lo que queráis con ellas Así que nada chicos, no me enrollo más y empezamos Vale, para el primero de todos vamos a necesitar una carta Por ejemplo, esta de aquí Y lo que vais a hacer es recortar en forma de U ¿Vale? Esto más o menos así Y hacéis ese recorte, os quedará algo parecido a esto de aquí ¿Vale? Este es el recorte que estamos buscando Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a doblar esto así ¿Vale? Esto así ¿Vale? Y esta parte inferior también Y la parte del otro lateral ¿Vale? Os va a quedar todo muy doblado ¿Vale? Estas son las dobleces que buscamos Algo parecido a esto ¿Vale? Ok, entonces cuando lo tengamos doblado Lo que vamos a decirle a nuestro amigo es que sujete la carta de esta manera Y vamos a conseguir darle la vuelta sin que él la suelte Y esto es realmente brutal, o sea, tengo que decir que al verlo esto yo la primera vez pensé Buah, menuda tontería Pero cuando lo hice me encantó ¿Vale? Imaginaos que vuestro amigo la tiene sujetada por aquí la carta Y vamos a doblar de esta manera Doblaríamos por aquí Luego doblaremos este lado Luego doblaremos el lado opuesto Y finalmente vamos a doblar esta parte de aquí Y a continuación, cuando tengamos esto Lo que vamos a hacer es que vamos a girar esto así ¿Vale? Esto es increíble Y vamos a deshacer las dobleces que hemos hecho Deshacemos esta primero Luego esta Luego esta Y luego esta Nuestro amigo Estará sujetando por aquí Y habrá visto como la carta se está dando la vuelta A excepción de lo que tiene él O sea, realmente mola un montón Si lo pensáis tiene mucho sentido Sujeta de aquí Repito muy rápidamente Dobláis Pum, 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 pum Giráis Y se da la vuelta Y siempre ganaréis esta apuesta Porque parece como imposible, ¿no? Pero se puede dar la vuelta A una carta así Realmente increíble Número dos, chicos Simplemente realizar esta mezcla con los libros ¿Vale? Sería como una especie de mezcla americana De las cartas Que es esta que muchos ya conocéis Obviamente ¿Vale? Pero, pero, pero Con libros ¿Vale? De esta manera Vais a entremezclarlos así ¿Vale? Vale, chicos Ya casi lo tenemos Un poquito más ¿Vale? Más o menos Nos tiene que quedar De esta manera ¿Vale? Entonces Cuando lo tengáis completado Tenéis que retar a vuestros amigos A que intenten separarlo ¿Vale? Lo voy a intentar hacer yo Pero ya os digo Que no voy a poder Os juro que estoy haciendo Muchísima fuerza ¿Vale? O sea Simplemente Es que no se puede separar ¿Vale? Es por la fricción que hay ¿Vale? Y un pequeño truquillo Que he descubierto Es que se hace así Vale Si se puede separar Tarda un poquito Pero Pero se puede Pero así Por fuerza No van a poder O sea Es imposible Vale, chicos Número tres Vais a necesitar un huevo Y le vais a decir a vuestros amigos Que intenten aplastarlo Por Por las Por los lados cortos ¿Vale? No por los lados anchos Sino por los Estos lados más cortitos ¿Vale? Con únicamente dos dedos Y pueden hacer toda la fuerza Que quieran ¿Vale? Entonces Por mucha fuerza que hagan Lo voy a hacer yo ahora Para que lo veáis No van a poder Romperlo Estoy haciendo Os lo juro Muchísima Muchísima fuerza Ahora mismo Y no se puede Aplastar O sea La vais a ganar seguro Esta apuesta Número cuatro Chicos Pues cómo saber Si esta moneda Está de cara ¿Vale? O de cruz Sin tocarla Ni sin mirarla ¿Vale? Esto es imposible ¿Vale? Lo que pasa Que si pones un papel Encima ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Y utilizo un lápiz Y hago esto ¿Vale? Y hago el dibujito Así ¿Vale? Uf Pensé que se venía mejor En cámara Pero estoy viendo Que no ¿Vale? Pero, pero, pero Voy a apretar bastante El dibujo Para que lo veáis Porque, porque, porque Llega un momento Que si lo repasáis Y hacéis fuerza Se puede ver Se puede ir revelando Esto Tengo que confesar Que no lo hacía Desde pequeño Y mola mucho ¿Vale chicos? Y ahí se ve Como el dibujo del uno Y sin haberla mirado Y sin haberla tocado Sabía que estaba En cruz Es decir Con el uno de carga Número cinco Cómo sacar Este billete De esta posición ¿Vale? Sin tocar la botella Con las manos ¿Vale? Y el truco es el siguiente ¿Vale? Porque lo que harán Vuestros amigos Cuando les digáis esto Es esto Y van a tirar la botella Y casi romperla Como yo ¿Vale? Entonces Lo que podéis hacer Es esto aquí Que es como una especie De canutillo ¿Vale? Un canutillo Así con el billete ¿Vale? No sé si se aprecia ¿Vale? Ahí se ve Y simplemente Hacéis eso Lo hacéis El canutillo Y conforme Vais llegando A la botella Poco a poco Seguís haciéndolo ¿Vale? Y el billete Se va sacando No estáis tocando La botella Se está moviendo Un pelín Pero casi nada Y al final ¡Pam! Misión cumplida Número Seis ¿Vale? Es una pequeña Modificación A lo del billete ¿Vale? Que es utilizando El mismo principio De ¿Sabéis cuando quitáis El mantel Y se mantienen Los Las cosas de la mesa? ¿Vale? Pues es lo mismo ¿Vale? Es una manera Para quitar el billete Sin tocar La botella Y que funciona Y es que En lugar de Sacar el billete así Tirar hacia abajo En el borde De la mesa ¿Vale? A ver si me sale Igual la leoparda ¿Vale? Pero Debería funcionar ¡Hostia! Me arrepito Repito Es que es increíble O sea Este se puede Convertir fácilmente En mi favorito Voy a volver a hacerlo Número Siete ¿Vale? Y entramos En terreno de leyenda Porque lo que va a suceder Ahora es que Vais a decirles A vuestros amigos Que podéis hacer Que una pelota de ping pong Trepe Por una rampa Desafiando las leyes De la gravedad ¿Vale? Y lo que vais a hacer Es lo siguiente Vais a colocar Vais a cortar Una baraja de cartas En dos De esta manera ¿Vale? Ahí Una por aquí Y otra por aquí Así ¿Vale? Fijaros que puede quedar Esto en forma de V Para que os hagáis una idea Y vais a ubicar Dos palillos De esta forma Creando una especie De carril ¿Vale? Es muy importante Que esto no sea Demasiado ancho ¿Vale? Y esto tampoco ¿Vale? Porque la bola Tiene que ir por ahí Y vais a ubicar Aquí una baraja De cartas En este extremo Espérate Vamos a poner un pelín Más adelante Para que se vea todo Ahí Perfecto ¿Vale? Ahí está Ok Genial Entonces Lo que va a suceder Es que al dejar La bola de ping pong Aquí Vais a hacer una especie De juego Con estos dos dedos Y la bola va a ir Hacia arriba O sea Os juro que es muy épico Esto Atención Voy a intentarlo ¿Vale? Dejo aquí la bola Separo un poquito ¿Vale? Y fijaros porque Increíble como sube O sea Es brutal esto Te lo juro Mira, mira Es que es increíble ¿Vale? Lo que sucede Es que básicamente La bola va como arriba Porque estamos utilizando Esta separación ¿Vale? Para forzar Que haya el desplazamiento Os digo que estos dos dedos Es súper clave ¿Vale? Porque son los que Vais a Van a ir regulando El desplazamiento De la bola Tengo que decir que esto Visto en vídeo No parece tan espectacular Como cuando lo haces en persona Porque es que realmente Está subiendo la bola Es brutal Vale chicos Número ¿Vale? ¿Cómo recoger Seis cartas ¿Vale? Pero solamente Tocando una de ellas ¿Vale? Esto es muy épico ¿Vale? Pues va a ser muy complicado Porque les tenéis que decir Que siempre tienen que estar Orientadas al mismo sitio Y lo hacen muy difícil O sea Es muy complicado Que se estén viendo Todas las caras Y las tengas que recoger todas Porque lo habitual Sería hacer esto ¿Vale? Pero si hago esto No se ven todas las caras ¿Vale? Así que se tienen que ver Todas las caras Entonces para hacerlo Atención eh Esto es muy épico Una carta así En vertical Hacia vosotros Una carta encima ¿Vale? De esta forma perpendicular Otras dos cartas Así en vertical ¿Vale? No sé si se ve Vale Si se ve Perfecto Y atención Porque con estas dos Las vamos a introducir Por aquí debajo Una ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Fijaros porque está Por debajo de esta O sea Por debajo de esta Por debajo de esta Pero está como Pillada ¿Vale? Entonces Aquí vamos a hacer lo mismo En el lado opuesto Es decir Este shocker aquí ¿Vale? Iría ¿Vale? Está bastante brutal Esto Ya lo vais a ver De hecho Queda un display Muy Muy increíble ¿Vale? Entonces Construyendo esta estructura Simplemente Recojo por aquí Y veis Como estoy Levantando Todo el bloque O sea Se ven Todas las caras Y estoy recogiendo Las seis ¿Vale? Pero es muy frágil Como estáis viendo Número nueve Le tienes que decir A tus amigos Que saquen esta moneda Sin tirar El dado ¿Vale? Y es muy complicado De hacer Pero Pero Aquí está la trampa Si tienes un bolígrafo De estos ¿Sabéis lo que tiene En capuchón Que de estos? Vale De este rollo Es muy fácil Porque lo tienes que poner aquí Y simplemente Haces esto aquí Y la moneda sale ¿Vale? Mola mucho este Número diez ¿Vale? Vais a necesitar Las manos de alguien Yo no tengo a ningún ayudante Así que os lo vais a tener que imaginar Pero básicamente Le vais a decir Que ponga las manos En esta posición de aquí Y que cierre estos Tres dedos Bueno, seis dedos Si juntas los de las dos manos Y le decís Que separe los dedos índices ¿Vale? Entonces Al separarlos Vais a realizar Este gesto de aquí ¿Vale? Vosotros Que estáis enfrente de esa persona Vais a hacer este gesto Alrededor de sus dedos índices separados Y vais a ver Esto es increíble Cómo Poco a poco Se le van a ir juntando Os juro Que le va a pasar ¿Vale? Y no va a poder evitarlo Es realmente increíble Y un pelín mágico Número once ¿Vale? Cómo Utilizando una pajita Podéis llegar a levantar Esta botella Y esto es muy complicado Porque si no sabes el truco Creéis que es imposible ¿Vale? Y el truco está en lo siguiente Vais a dolar ligeramente La pajita por aquí La introducís dentro Bueno, no tan abajo Por aquí ¿Vale? La introducís aquí dentro ¿Vale? Y ahora tiráis hacia arriba Y La botella Se levanta ¿Vale? Tenéis que tener cuidado Porque si está muy resbaladiza No se levanta por mucho tiempo Pero funciona Y chicos Número doce Cómo hacer que un huevo Se mantenga en equilibrio Por sus lados cortos ¿Vale? No por estos Que está chupado ¿Vale? Sino por esto ¿Vale? Porque si haces así Siempre se cae Entonces Para conseguirlo Vamos a necesitar Echar un puñadito de sal Por ejemplo esta Que tengo casualmente aquí Ahora vamos a poner un poquito más Un poquito más Ahí ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Y en este momento En este punto Vamos a poner el huevo así Para que se aguante Ahí está ¿Vale? Entonces Cuando lo tenemos así Vamos a soplar Y a quitar la sal Utilizando En nuestro aire ¿Vale? ¿Vale? Por aquí Y también por aquí ¿Vale? El rollo es soplar Por todos los lados Cuidado no sopléis el huevo Que a mí me ha pasado esto antes ¿Vale? Estoy tapando todo el vídeo Yo lo sé ¿Vale? Y podrías seguir soplando Hasta quitarla toda Completamente de los laterales ¿Vale? Pero estaría todo el vídeo Pero como veis Llega un punto que Al final Te queda el huevo En un equilibrio chiquitín De un pequeño montículo de sal Que el propio huevo La oculta Y parece que esté aguantándose Por el lado corto Pero realmente aquí lo que hay Es un montículo de sal Muy chiquitín Debería ser más pequeño Pero es que si no Me tiro aquí soplando Hasta mañana Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Y si así ha sido No te olvides dejar un buen pulgar arriba Porque para ti son solamente Un par de segundos Y para mí compensa Todo el trabajo Que hay detrás del vídeo Y si te apetece Dejame en un comentario ¿Por qué no? ¿Cuál de las 12 es tu favorita? Y seguro que lo leo ¿Vale? Si eres nuevo en el canal No te olvides de suscribirte Y tengo que decir Que os estoy preparando Lo increíble Que va a venir muy pronto De trucos con cartas Ya lo he medio anunciado Pero muy pronto Se acerca ese día Así que estate muy atento A lo que va a suceder En los próximos días en el canal Mi nombre es Miquel Román Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!